No, Chaca David, vamos a hacer el papá Bala, tómalo, tómalo, tómalo Gracias mi amor, gracias, mira mía, buena barba Y gracias mi amor, solo para Palky, Urbina, Quilla Para Palky, Urbina, Quilla Ah, Gerson, Gerson Gracias, por haber mejorado, por haber mejorado Tu amor eterno de la tola de su Gracias, en tu casa todos ustedes Adiós, no quisiste, yo sólo te pago Y a ver lo que has hecho con ti Y miente, si dices que no pasa por el patio Quiero que no nos dé la pena sin agua Llorando el sucio, no tengo nada Y esa no es la forma de decir Si yo me amas y me sale Me llora el gozo, su amor Que me da la razón que yo le quiero Y solo que a mí no está mostrado De paz Esa no es la forma de decir Si yo me amas y me sale Y yo no lloro Y solo que a mí no está mostrado De paz Y ahora, y ahora Hacenlo para ayer, son Evi, Ló Cerro Capote Marese Torres Soto, soto, soto El sabor Pero ayer son Evi, Ló Salud, salud No sea duro Jajajaja Marese Torres Somos Marisol Pocos de paz que me hagan pegado Vamos, Chacalegui Alguien, 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 alguien Marese Torres Marese Torres Dejame solo, conmigo Hoy quiero tomar un golpe no está Y si se tope más, si no yo soy así Ya le hago esfuerzo, por favor No me acordaré ni al despertar Sabes que te hice de verdad Y no quiero milagas, sé que no me amas Hoy quiero que amara, ahora al verás Hoy quiero tomar por ti ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nada que me consuele por favor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nada que me consuele por favor! Olvida, olvida Hoy quiero tomar por ti Olvida, Charly Olvida Hoy quiero tomar por ti Olvida Chami y su mamera Coche, coche Ristorante Hoy son, cabrón Hoy ¡Hoy carajo! ¡Carajo! ¡Vibala la vida, carajo! ¡Joni, joni, joni! ¡Seguimos, señores! ¡Ote peta! ¡Hagas, agas, agas, agas ¿Quién me controla? Controla de patria Uy, tranquilo Salud, salud, salud Salud, salud Nunca sabás Cuándo te quise Nunca sabás Cuándo te quise Me enamoré de ti Que ruida me llama Que rellena su sol Mi corazón Que lindo fue Soñar tu amigo Una ilusión Normalizar Quieres que al párrafo Si van a hacerte en alma Que ahora lloré Por estar bien Y la grima por la grima la vas a pagar Con sol Y la grima por la grima la vas a pagar mi amor Y la grima por la grima la vas a pagar mi corazón Con sol Y la grima la vas a pagar mi corazón Llorarás Dejordando Y la grima por la grima la vas a pagar mi corazón Llorarás Dejordando Ay, Dios mío, qué bonitas canciones Qué bonitas melodías Charly, Charly, Charly Para Mayra, Mayra, Príncipe Bala Chira, Chira Y yo, Bala ¿Qué ves, así? Bala, Sotoronia Jorge, Bala Pocla de mi ritmo Como la primera Pocla de mi ritmo Como la primera Otra de la soledad Quema mi corazón Pocla de mi lampandia Pocla de mi celencia El día de mi destino Me llevará Ena El día de mi destino Quisiera ya la mujer que me lleve a la cantar Que sigas Bueno, hoy está Chaka David cantando para las amistades de los amigos de Huachima Para los amigos que están brindando con nosotros